Hola, soy Emilio García, director del periódico local La Bañeza Hoy. Y quiero transmitiros a todos que si durante la primera oleada del coronavirus nuestro periódico se volcó con la ciudadanía a través de tres importantes medidas. La primera fue un homenaje a todas las víctimas del coronavirus, todos los familiares que nos quisieron enviar una esquela de su pariente fallecido, se la publicamos gratuitamente dedicando un periódico homenaje en memoria a todas aquellas personas. La segunda medida que pusimos en marcha fue en nuestro grupo de Facebook. Todos los negocios que quisieron anunciarse lo pudieron hacer gratuitamente durante un mes en una medida en apoyo claro al comercio local. Y la tercera medida que establecimos es que toda la gente que quiso anunciarse ofreciéndose para trabajar, bien, de limpiadora, cuidando personas lo que quisiera, publicamos durante un mes, mes y medio, luego se ha largado a dos meses, su oferta de trabajo en nuestra sección de anuncios clasificados de forma gratuita a todo el mundo. Con esas tres medidas el periódico La Bañeza Hoy contribuyó, colaboró y ayudó a la gente que había estado muy afectada por la primera crisis del coronavirus. Hoy estamos aquí en mi despacho, en la redacción de La Bañeza Hoy, y os quiero transmitir nuestro más sincero apoyo a la hostelería. La hostelería, los bares, cafeterías, restaurantes, hoteles de la ciudad, de La Bañeza y de los pueblos de la comarca, porque llegamos hasta Alija del Infantado, a Quintana del Marco, estamos en multitud de bares. Todos los bares, todos los negocios de hostelería que este año actual están recibiendo el periódico La Bañeza Hoy, en agradecimiento a la confianza depositada a nuestro periódico, les vamos a devolver el favor y les vamos a publicitar durante un mes, gratuitamente, su negocio de hostelería, para que logren clientes, para que logren remontar el vuelo tras esta segunda oleada del coronavirus. La Bañeza Hoy va a ayudar así, se compromete a ayudar así, anunciando gratis a todos los negocios de hostelería que nos tienen en sus barras, que nos han comprado para que sus clientes nos leyeran. Es una forma de devolveros el favor que nos habéis hecho, dando a conocer nuestro periódico y logrando que nosotros tengamos anunciantes. Ahora más que nunca nos toca colaborar y por ello vamos a devolveros el favor. No tenéis que hacer nada. Cualquier negocio de hostelería, cualquier bar que en este año reciba el periódico La Bañeza Hoy, esté suscrito a nuestro periódico, va a tener su negocio automáticamente anunciado durante un mes. La Bañeza Hoy, en apoyo a la hostelería. Muy buenos días. Muy buenos días. ¡Vamos! ¡Gracias!